Rafael Camerano Turbay, siendo este su nombre completo, nació en Barranquilla, Colombia, de una familia muy trabajadora que se empeñó en darle educación, estudia en la Universidad América Bogotá y se graduó en 1975, luego en el año 2003, participa en la película Champeta Paradise, dirigida por Ernesto M. M.C. Causlan, vuelve a la actuación en el año 2012, haciendo su primera participación en la televisión en la telenovela Rafael Orozco, el ídolo, siendo esta su más reciente actuación, donde actuó al lado de Alejandro Palacio, Taliana Vargas, Mario Spitia, Alberto Puyol, Ángela Vergara, Miriam de Lourdes, entre otros, También participó en el programa de humor La Barra presenta, murió el 28 de noviembre de 2014 cuando estaba internado en un hospital, por complicaciones de un cáncer.